Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones familiares y como éstas influyen en el desarrollo de un niño. La familia como sistema, antiguamente o los teorías anteriores hablaban de que la conducta de los padres determinan directamente e indirectamente el desarrollo de sus hijos, que únicamente esta relación con los padres determinaba la conducta en el desarrollo de sus hijos. Pero actualmente existe una interacción o las teorías defienden lo que es la interacción e influencia bidireccional entre padres e hijos, que significa que los hijos también influyen en el comportamiento de los padres así como los padres influyen en el de los hijos, ya que no podemos evitar o negar que ante el nacimiento de un niño el padre automáticamente cambia su conducta, su comportamiento, su estilo de vida y muchas otras cosas. También existen muchos sistemas que influyen e interactúan con los niños, serían los hermanos, sería el lugar donde ellos están viviendo y luego serían sus compañeritos, en fin, muchos otros sistemas que influyen en el niño. Referente a lo que es la influencia de los padres en los niños y viceversa, tenemos que estudiar cómo o qué dimensiones o qué estilos parentales van a determinar una conducta u otra, ya que tenemos una triada entre lo que es la afabilidad, la sensibilidad y el control. Una persona afable y sensible o un padre sensible y afable es totalmente diferente su influencia entre o el contrario con un padre que tenga únicamente lo que es el control. Los dos extremos están mal, digamos así, porque no tienen que tener un equilibrio, equilibrio, perdón, en lo que es la afabilidad y lo que es el control. Un padre no siempre debe ser o no todos los días tiene que tener control o no todos los días tiene que ser muy sensible y muy afable, sino que tiene que tener un equilibrio entre estas de tres dimensiones. Vamos a ver algunos estilos parentales que influyen en los niños y en los hijos. En lo que es el estilo parental autoritario es cuando únicamente le dice qué tiene que hacer y cómo lo debe hacer pero no le dice el por qué y casi siempre están diciendo las cosas que tiene que hacer pero más no le dan afecto, no le dan esa sensibilidad a su hijo y por lo tanto puede producir muchos problemas psicológicos en esta persona, en este niño y luego en un adolescente. Los adolescentes padres que tienen padres autoritarios tienden a ser más rebeldes que los padres de otro estilo. El estilo parental autoritativo es cuando ellos saben, tienen autoridad pero también equilibran con lo que es el control. Les dicen por qué no está bien que hagan una cosa o por ejemplo por qué no está bien que lloren si no se les da un helado. Les explican las razones por qué no se les da el helado y por qué no deben actuar de esa forma. Entonces este es un estilo muy recomendable para los padres ya que equilibran entre lo que es la emotividad, el cariño, también con lo que es la autoridad del control. Otro estilo es el parental indulgente. Es cuando todo les permiten a los hijos. Si quieren estar en la computadora todo el día, les permiten estar todo el día. Por lo tanto estos niños van a tener muchas inseguridades y puede ser que sean adolescentes con problemas de droga o con problemas psicosociales ya que ellos creen que todo lo que ellos quieran pueden obtenerlo. Por lo tanto puede producir muchos problemas también de relaciones con sus parejas en el futuro, en fin. El estilo parental indiferente y desinteresado. Otro estilo que no es recomendable es cuando los padres no le prestan atención a sus niños y simplemente están en sus cosas. Especialmente cuando su madre, su padre trabaja, cada uno en lo suyo, llegan cansado en la noche y no le prestan atención a su niño. Este también va a producir mucha inestabilidad ya que él considera, los niños consideran que no les importa a sus padres por lo tanto pueden tener muchos problemas de depresión o tristezas. También nosotros podemos ver en lo que es la conducta parental influye en lo que es el niño. Por ejemplo una conducta es la instrucción directa. Es cuando el padre solamente da orden a sus hijos y les dice lo que tienen que hacer. Esto es una forma de aprender también de los niños cuando simplemente siguen órdenes y no tienen que pensar por qué tengo que hacer ciertas cosas. Y el aprendizaje por observación. Los niños aprenden incluso inconscientemente de lo que hacen los padres. Pueden ser cosas buenas o pueden ser también las cosas malas. No sé si ustedes han visto una niña que se pone en los zapatos de su madre porque quiere imitar a su madre o se le ropa o se maquilla, coge los maquillaje de su madre y quiere maquillarse. Por lo tanto ellos tratan de imitar a sus mayores, a sus padres por lo general. Pero así como imitan cosas que incluso nos puede parecer graciosas, también puede imitar lo que son vicios o defectos. Como por ejemplo lo que es el fumar, el alcohol. Por lo general cuando tiene un niño o un joven que tiene un padre alcohólico, tiende a también ser alcohólico. Por lo tanto lo importante es tener una conducta parental consolidada y buena para los niños. Otra conducta de los padres también es lo que es el reforzamiento y el castigo. Y esto se lo recomienda y los niños aprenden así. Las conductas positivas yo las refuerzo con algo importante que a ellos les guste. Por ejemplo si a ellos les gusta alguna fruta en especial, y si este día se portó bien, yo le voy a dar esa fruta especial que para él es. Pero si hizo mal, yo lo castigo. Como por ejemplo lo puedo castigar con el tiempo fuera. Obviamente sin maltratarlo. Solamente se lo pone en un sillón de castigo y se le pide que esté tantos minutos ahí, hasta que el niño se tranquilice y también reflexione sobre la conducta que ha adquirido. Por lo tanto esa es una forma también de educar a sus niños. Las aportaciones del niño y también la influencia recíproca. Anteriormente yo dije que los padres también, los niños influyen también en los padres. Por ejemplo cuando los padres están frente a un niño desobediente, que quiere controlar al padre, el padre tiene que cambiar su conducta y casi siempre lo hace y se vuelve más controlador y menos afectivo. En cambio frente a un niño cariñoso, que le preocupa que lo vean bien, el niño tiende a disminuir el control y a ser más afectuoso con este niño. Entonces miren como también la conducta de un niño puede influir en la forma de educar de los padres. Obviamente la influencia de los hermanos es inevitable. La llegada por ejemplo de un hermano menor al hermano mayor lo trastorna porque ya no es la tensión total para ellos sino que se divide y eso le puede producir ansiedad. Con el tiempo se estrechan los lazos entre hermanos y empiezan a cuidarse, empiezan a consolarse el uno al otro. Entonces todo tiene un desarrollo y un progreso positivo también en cuestión de los hermanos y el desarrollo de uno al otro. Por lo general los hermanos menores quieren también imitar a los mayores. Los factores que influyen, por ejemplo también vamos a ver algunos factores como es el orden de nacimiento. Si soy el primero tendré tal vez que ser o por lo general soy más cercano a la familia, quiero que mi familia se sienta más orgullosa de mí y mi comportamiento será diferente. En cambio el menor tal vez como tiene o no quiere ser tan aceptado por su familia, pero en su colegio tiende a ser el más popular, el más innovador, el más creativo, porque no tiende a seguir tan estrictamente las reglas, sino es más libre en su comportamiento. También un factor que influye en el desarrollo del niño, un factor familiar son los divorcios o las segundas nupcias. Los divorcios se ha hecho estudios y no solamente afectan a los niños, sino que afecta a los padres y por ende los padres al cambiar su conducta afectan también a los niños. Por ejemplo las madres prestan menor atención porque están deprimidas, están tristes y los padres como no viven con ellos por lo general tienden a ser más indulgentes. Los divorcios también afectan la vida de padres e hijos por igual. Hemos visto en varios estudios que al inicio especialmente es lo que más afecta y lo más relevante, pero con el tiempo e incluso con los años la afectación va disminuyendo. Pero no podemos negar que en estudios los niños que son hijos de padres divorciados tienen a tener bajas calificaciones, conductas más agresivas y problemas de interacción social. Respecto a las segundas nupcias, los niños se sienten mejor que las niñas frente a que su madre o su padre se case, ya que quieren la atención más para sí y las niñas sienten que no, especialmente cuando se casa su madre, sienten que les ha quitado esa intimidad con su madre. En cambio los niños quieren tener una figura paternal y se sienten mejor frente al casamiento de su madre. Les agradezco por su atención, este ha sido el tema de relaciones familiares. Gracias. 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 Gracias.